¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Mechudo y como siempre es un placer saludarlos. Ahora sí estamos a nada de que Apple presente los nuevos modelos del iPhone. Esto será el próximo 12 de septiembre. Faltan menos de 5 días, ya no es nada. Pero no solo veremos los nuevos modelos del iPhone, también vamos a ver un nuevo iPad, un nuevo software, bueno no uno, más bien nuevo software en muchos de sus dispositivos, en fin, un nuevo Apple Watch, vamos a ver muchas cosas y en este video les voy a decir lo que vamos a ver o lo que probablemente veamos, pero más bien, me entendieron, lo que vamos a ver. ¡Comencemos! Bien, entonces amigos, vamos a empezar. Me gusta mucho, me emociona mucho esta época del año y supongo que si están viendo este video, a ustedes también. Bien, por cierto, muchas gracias a Sonotech y a Concepts iPhone, son dos canales de Estados Unidos. Muchas gracias por dejarme usar su material, les voy a dejar en la descripción los enlaces de sus canales. A lo que me refiero son esas animaciones de los teléfonos del Apple Watch, así me dieron chance, entonces muchas, muchas gracias. Comencemos hablando de los nuevos modelos del iPhone. Este año vamos a ver tres nuevos modelos. Vamos a empezar con el XS, el iPhone XS, que en realidad la forma correcta de decirlo no es iPhone X, es iPhone X. El iPhone XS, regresa la S al iPhone. Hace algunos años, hace algunos iPhones que no veíamos la S. Este va a ser de 5.8 pulgadas y es prácticamente igual al actual iPhone X. Se podría decir que es la segunda generación del iPhone X y ahora agregan la S, que va a ser mucho más potente. Esta va a ser prácticamente la diferencia y más rápido. Le van a meter un Face ID mejorado mucho más rápido y un nuevo procesador A12 que lo va a ser súper potente, súper rápido. También veremos un hermano de este iPhone XS, que será el iPhone XS Max. Todo indica que el nombre final de este teléfono será Max y la única diferencia es que la pantalla va a ser un poco más grande. Esta va a ser de 6.5 pulgadas y la otra diferencia es en la batería, que va a ser un poco mayor, pero realmente no va a haber mucha diferencia entre estos dos teléfonos. A lo mejor en el software, pero son prácticamente iguales, solo que uno de mayor tamaño y con mayor batería. Como les decía, ambos tendrán una pantalla OLED, serán de acero inoxidable, tendrán un Face ID mejorado y vamos a seguir viendo el notch. No se desearán del notch, por lo menos en este modelo del iPhone. Y también, como les decía, va a ser mucho más poderoso gracias a su procesador A12 y tendrá más memoria RAM. Otra cosa nueva que veremos probablemente es que ahora vendrá en color oro. Y ahora lo veremos en negro, blanco y bueno, este nuevo color que es el color oro. Bueno, aparte de estos dos teléfonos, estos van a ser los teléfonos premium, los teléfonos caros. Premium, dije, los teléfonos premium. Vamos a ver otro de 6.1 pulgadas, un poquito más grande al primer modelo que les mencioné, al iPhone XS. Pero este va a ser un poco más barato, va a ser el modelo base y va a tener un poco de menos cosas. Por ejemplo, la pantalla va a ser LCD, LCD, porque luego me dicen que digo otra cosa. No, dije LCD, una L, una C y una D. Y va a ser así en vez de una pantalla OLED. Tampoco va a tener 3D Touch. En fin, va a tener menos características. Pero lo que buscan con este iPhone es que todas aquellas personas que quieran actualizar su iPhone, que quieran un nuevo diseño, no tengan que pagar mil dólares como este año con el iPhone X. No, 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 no. No, sino que pueden actualizar su diseño, tener un diseño bonito y tal vez no tantas características como con el XS, los teléfonos que les mencioné hace un rato, pero van a tener el... Va a tener notch este teléfono, que va a ser un poco más económico. Económico, entre comillas, porque ya sabemos que no será tan económico. Y lo que Apple busca con este teléfono es sustituir el iPhone 8. Vamos a decirle para efectos de este video iPhone 9, porque aún no sabemos cómo se va a llamar, aunque una de las probabilidades es esa, que se llame iPhone 9. Y en cuanto a iPhone resumido, vamos a tener esto. Y con estos tres teléfonos, Apple mata de manera oficial el Touch ID, por lo menos en sus teléfonos. Los tres van a tener Face ID y ya ninguno va a tener botón de Home. Es interesante cómo la tecnología va avanzando. Despidámonos del Touch ID. A unos les gusta, a otros no les gusta, pero bueno, son cosas que pasan. Otra cosa que ya ninguno tendrá, pero bueno, ya no lo tienen desde hace un rato, es la entrada de audífonos, pero ahora va a ser igual con el iPad, que ahora les hablaré de eso. Pero bueno, vayamos a la siguiente cosa que veremos este 12 de septiembre. Vamos a ver el cambio más grande en el Apple Watch desde su salida en el año 2015. Este va a ser el Apple Watch Series 4, Series 4, no sé exactamente cómo se diga. Y su pantalla va a ser mucho más grande. Ahora tenemos más opciones dentro de la pantalla. Es más elegante, a mí la verdad me gustó bastante y casi no tenemos bisales. Bisales, ¿eh? ¿Qué me está pasando? Biseles. Prácticamente la pantalla ocupa toda la parte frontal del Apple Watch de nueva generación. Algunas de sus novedades es que vendrá con WatchOS 5, este nuevo sistema operativo que será actualizado este año. Lo veremos este 12 de septiembre. Y agrega nuevas funciones como reconocimiento automático mejorado de cuando hacemos ejercicio. Se rumora que puede incluir un reconocimiento para cuando estemos dormidos, para que nos pueda medir, de corazón, todo esto mejorado para cuando caminamos. En fin, todos sus monitores van a ser mejorados y las faces van a tener más opciones. Vamos a poder ver más cosas y también vamos a tener walkie talkie. Son algunas de las cosas que veremos en el Apple Watch este 12 de septiembre. Otra cosa que podríamos esperar de este evento es el famoso AirPower. ¿Recuerdan esta base en la que podemos cargar nuestro iPhone, nuestros AirPods y nuestro Apple Watch al mismo tiempo que anunciaron ya hace un año y jamás la vimos? Pues todo indica que al fin la vamos a ver. No solamente el AirPower, vamos a ver más accesorios. Y hablando de los AirPods, es muy probable que Apple muestre un nuevo modelo de AirPods o al menos una funda para que sea compatible con este AirPower. Funda no, más bien el estuchito para que tenga carga inalámbrica. Pero muchos indican que probablemente veamos unos nuevos AirPods, la nueva generación de AirPods. También es probable que muestren más accesorios y algunos rumores indican que Apple está trabajando en unos audífonos estilo los de Beats. Que Beats es una marca de Apple, pero que no serán de Beats, sino que serán de Apple. Pero muchos creen que se lo van a guardar hasta dentro de un año o un poco más adelante. Entonces yo creo que esos no los veremos al menos en este evento. Una buena noticia es que al fin nos van a incluir en la caja de los nuevos teléfonos un cargador de carga rápida. Porque hoy en día sí, el iPhone X tiene carga rápida, pero adivina qué. Tienes que comprar un cargador y un cablecito de tipo USB a Lightning que te cuesta aproximadamente entre unos 50 y 70 dólares o aquí más de mil pesos. Entonces realmente eso no es que venga con carga rápida, o sea sí, pero ¿qué es eso de que lo tengas que comprar por separado? La mayoría de teléfonos de Android ya te lo traen si no es que todos. Entonces este año la buena noticia es que al fin nos van a traer el cargador de tipo USB a tipo Lightning y el adaptador para la pared, el adaptador de corriente. Entonces al fin realmente el iPhone va a tener una carga rápida, además de que esta va a ser muy eficiente. Otra cosa que podemos esperar es un nuevo iPad, un nuevo iPad totalmente rediseñado. Ya hablé de todos estos productos en mis otros videos, así es que si no los han visto vayan a mi canal. Este iPad también va a tener Face ID. La pantalla va a ser prácticamente completa, casi no tiene biseles. La parte de atrás es muy plana. Los marcos también son planos que ahí es ahora donde tendremos las bocinas. Entre muchas otras características que seguramente veremos este 12 de septiembre. ¿Y cómo diría Apple? Porque luego Apple nos sorprende. Esto es lo que tenemos que esperar. Pero siempre Apple dice, una cosa más. Entonces no sabemos si nos vayan a sorprender. Pero como siempre a mí lo que más me interesa es tu opinión. Así es que déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas de lo que veremos. Y si crees que nos sorprendan con un nuevo producto o software que no tenemos en mente. Que por cierto hablando de software también van a hablar de sus nuevos softwares. Para la Mac que es el Mojave, Mojave, Mojave según yo se dice. Para el iPhone que es iOS 12. Y muchas más actualizaciones de software. Pero si quieres estar enterado y empapado de conocimientos tecnológicos, unboxings, aplicaciones. Y bueno, esta semana todo esto de Apple que está muy caliente, muy caliente. Suscríbete a mi canal. Y si no has activado las notificaciones te quiero invitar a que las actives. Amigos y nada más que decir me despido. Yo soy Andrés Nechudo. Nos vemos en mi siguiente video. Un placer como siempre haberles compartido esto. Y qué más quiero decir. Es que quiero seguir hablando. Estoy emocionado porque ya falta muy poco. Pero bueno, nos vemos en mi siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.